Hola como estas, espero que esten bien, hoy estamos en un nuevo video con un nuevo juego, no un nuevo juego pero lo acabo de descargar de Ratchet & Clank Creo que ya han visto este juego, pero no creo que ya han visto toda la serie y voy a intentar subir un video cada día de este juego Pero tal vez suba más videos de Rainbow Six Siege si, si si gustan Empecemos Nunca lo he jugado, nomas he visto que los videos y nomas he jugado con mi primo, pero hace muchos años Ya voy a empezar Misión de Aliro City, Planeta Kerouan Muévete Si Si, eres como un héroe Identificando prisionero 117 Shift Helix ¿Crees que puedes quebrarme policía? Estuve en los pozos más oscuros del universo Lugares que harían temblar tus tuercas Los pozos de la eternidad de Sordum La prisión de hierro en Novalis ¿Qué es? Oh ¿Qué señor? Saludos mojarrita, soy el Capitán Quark No, no, no puedo creerlo Estás aquí Solía soñar con ser arrestado por ti Oh, sal de aquí Te hablaba a ti, Seth Si, Capitán Entonces, mojarrita, asumo que has seguido mis muchas, muchas aventuras Por supuesto Eres el superhéroe más famoso de la galaxia Ya no es famoso Las palabras duelen, dile el solitario Soy un gran admirador Incluso compré anticipado el nuevo holojuego de Ratchet y Clank ¿El qué? Ya sabes, el juego, basado en el incidente que tuviste con ese Lombax Oh, debes referirte a la holopelícula Sí, es bastante buena Si te gusta la animación computada No, me refiero al juego Está basado en la holopelícula Mira, aquí está el correo de confirmación Me lo enviarán a prisión Están haciendo un juego basado en una holopelícula basada en mi vida Pero ni siquiera me consultaron Oh, esto es mi culpa Estuve alejado de mi devoto público en este lugar desamparado demasiado tiempo Y ahora, nadie oirá a mi lado de la historia Me gustaría escuchar tu historia, Capitán ¿Te gustaría? Bien, entonces siéntate, cauteloso criminal, y te contaré una historia Todo comenzó con un desafortunado Lombax llamado Ratchet Uh Ya empieza Es Ratchet ¿A dónde crees que vas? Hey, Grim ¿Estás aquí? Yo, yo pensé que estarías en la tienda comprando bobinas de gravedad Ajá Bueno, aquí estoy Siempre aquí estoy No quiero pensar que tu salida escondida tiene algo que ver con Las pruebas de guardia galáctico Solo necesito una hora Vamos, Grim Estamos hablando de los guardianes galácticos El Capitán Quark estará ahí No saldrás del taller hasta que ayudes a reparar la nave del señor Micron Ahora súbete a esa manivela de hitones Uh Se ve chilo Se brinca Doble jump Wow Ok Ok, a ver ¿Tiene que subir? Ahí está ¿Qué está pasando? Ahí está Aviónica frita CPU frita ¿Qué? Hasta las malditas bobinas de gravedad están fritas Ok 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 ¿Qué? Las que estoy bien En las luces del quemador Mira hacia abajo ¿Ves algo? La luz del quemador auxiliar del señor izquierdo está activa Pero por el ruido No sé qué están haciendo afuera El quemador auxiliar inferior derecho funciona Entonces, ¿estamos listos? Sí, estamos bien Se dice que están realizando pruebas en el terreno de la feria Muéstranes lo que tienes, chico Oh Ah, ese es nuestro Nuestro Go Vamos Ay, me quedo atacando ¿Cómo no, tío? Muerte Ahí está Hay un poco de este juego Y sé que hay un arma como que te hace bailar Que hace bailar a los enemigos Me gustaría probarla Ay, no Correle, correle Ahí están dos Y tú te mueres también Ahí está Agarra nuestro luchito Muy bonito Me echamos bien Muy bien Y van por este puente Uno, uno Un ataque debajo Un ataque alto Ok, ahora vamos a hacer Nuestros pedazos Oh, ¿esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer por aquí Venga, seguimos en el tutorial Ok No, me caí Ah, acá atrás ahí Salido, ok Uh Ay, qué malos Los documentadores Ah, qué chile Lo comentaríste El documentador es malo Eso no me caía Me hace ver como el malo Que soy el bueno Uh ¿Qué era eso? Perdón, perdón Estaba Es que mi mamá Vino de trabajar Está en su lonche Y ya se va No sé si lo escucharon Pero yo lo escuché Y pues espero que no se haya No se haya escuchado En En el juego En el video Ah, pero Ok Hola, cual Es el malo Ok Vamos para acá Wow ¿Qué es esto? Uh Muéstranos qué tan rápido Puedes ser con tus pies Saltando sobre esos obstáculos Correle, correle Tengo que ser rápidos No te caigas Ok Sigue, sigue, sigue Sin parar, sin parar Pum Dale, sigue, sigue Pum Dale, sigue, sigue Pum Dale, sigue Soy Brax Electrus Y mi especialidad Es la fuerza bruta Veamos cómo golpeas Estas cajas Uh, las cajas son Las cajas son las que voy a romper Agarramos tornillos Ah, ¿cómo? Uh, granada de fusión Uh, granada Algo nuevo Wow ¿Qué pasó? Oh Pensaba que Que Se Se Las tirabas Que Nomás Se 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 tiraban De su De tu De tu mano Cuando Lo dejabas Pero no Nomás Es un Es un Ah Un 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 Y Y Y Ya Es Para tirar La sequituría Porque Luego Voy a morir Que Voy a morir Yo ¿Qué es esto? ¿Me lo llevo? ¿Cómo? Dale 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 Cielo Ah, ¿cómo me quemé? Y lo toqué Qué falso Dale 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 Ay, ¿qué es eso? Ah, ¿qué? No creo que sea cierto Debajo, recluta Podría ser el próximo guardia galáctico ¿Cómo? Dime el desafío final Vamos, Ratchet Márate, márate, márate Ok Voy el desafío final Ay, no ¿Dónde hay que ponerme a pelear? Ah, con Contra bots Vale, es facilito Hola De arriba ¡Pah! ¡Eco me dio! ¡Pah! ¡Oh, oh! ¡Pardon! ¡Oh, les vamos! ¡Vamos, sapos! ¡Maten a robots! ¡Maten a robots! ¡Pam, pam! ¡No, no los quiero matar! ¡No, mis amigos! ¡Uh! ¡Oh, les tengo a su mente de vida! ¡No! ¡Robots! ¡Sapos! ¡Vendan para acá! ¡Undan los sapos! ¡Buen culiao! ¿Y eso? ¿Una tarjeta? ¿Qué es? A ver qué me toca ¡Uh! ¡Se ve chilo! ¡Un martillo! Omnillave 8000 Una llave magnética que atrae a los gitones cercanos También se puede usar para girar a las nivelas y atacar enemigos ¡Se ve chilo! ¡Se ve chilo! Ok Digamos que vamos con esto ¡Ya me han hecho! ¡Eh! ¡Lo hicimos! ¡Oh! Tengo... No tengo ganadas infinitas No estuvo tan mal Pensaba que tenía ganadas infinitas No me voy a... Venir de ganadas Por si acaso Ahí está Ok Ahora vamos a ver nuestros gitones Creo que ese se llama Y vamos ¡Uh! ¡Oh no! Nos quieren matar El defecto indefenso sabía que el sistema de ventilación de las instalaciones era su mejor oportunidad de sobrevivir Si pudiera correr hacia la rejilla de ventilación podría salir de ahí con vida ¡No! ¡Nos quieren matar! ¡Oh no! El robot de malo nos quiere matar ¡Nunca me decepciones! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Aquí qué? Ahí está Dale, 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 dale El débil defecto sabía que si iba a sobrevivir tendría que arrocar una bomba todo lo que se le interpusiera en el camino ¡Pfff! El cómodo defecto detectó un robot resort ¡Oh! ¡Let's go! ¡Y sabía que con este útil dispositivo en su arsenal podría derrotar a la fuerza más mortífera ¡La gravedad! El defecto desesperado tuvo que arrancar un robot de resorte ¿Pero dónde? ¿Y cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo puedo agarrar! Ahí Ahí está Uno nos quiere nos da una casa nos quiere cazar ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está Brinca, 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 brinca ¡Ay, no! Deja de correr pedazo de chatarra inútil ¡Tú cállate! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡No quiero matar! ¡Ay, no! ¡Córrele! ¡Ah, qué! ¿Cómo? ¡Qué rata! ¡Yo me moví! Primera vez que me van a ver en el juego Primera vez ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Tú déjame! ¡Vamos a un robotito que quiere vivir! ¡Ay, no! ¡Vuelve aquí y resolvamos esto! ¡De robot de guerra! ¡Ay, no! ¡Es un robotito que quiere vivir! ¡Ándale, esa mano! ¡Déjame vivir! Mira, le doy... le doy a... le doy a entolar ¡Déjame! ¡Ay, córrele! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Córrele! ¡Entra, entra! ¡Uf! ¡Escapé! ¡Yu! ¡No morimos una vez! Esa por acá Esta la agarro Esta Agarro Agarro mis y ya Oh, pero ahí hay más Desplos O sea, rapidito ¡Ay, qué pasó! Ahí está Agarro ese que nos puede servir para después Mejor lo usa cuando venga el tiempo Bueno, ya lo usé Lo agarro Pero bueno Agarro ese también ¿Qué? Agarro este Bueno, ahí se queda ¿Qué es eso? Ah, ok Contrastrón No fue tan difícil No fue tan difícil Y me meto Tiene un corazón muy grande Bueno, no sé si Tiene corazones de robot Pero bueno ¡Brincale, brincale! ¡Córrele, córrele, córrele! No quiero ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo hice mal! Oh, bueno Lo hice bien ¡Ay, no! ¡Fuego! ¡El fuego es malo! ¿Eso qué es? ¡Eso qué es? Ah, ok ¿Y qué? ¡Ay! Me caí Me caí No puede ser Qué malo soy No, no sé No sé No sé No sé ¿Crees que puedes escapar de mí? Sí Otra vez ese gruto Otra vez ese gruto Bueno, nomás corramos Nomás Vuelve aquí Miserable Defecto Ah, no me digas Sí Qué malo Correle ¡Ay, no, no, no! ¿Qué va a haber una? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Sígale acá Lo hago así Lo hago acá ¡Víganle, ahí, ahí! ¡No! ¡Hay 24! No, déjeme, señor ¿En qué le afecta? ¿En qué le afecta? ¿En qué le afecta? ¿En qué sigo vivo? ¿En qué le afecta? No, soy un robotito malo O chiquito que quiere vivir ¡Agua! ¡Aaaah! ¡Córrele, córrele, córrele! Ah, no me podía atrapar Soy... ¡Qué! ¡Dale! ¿Qué le vamos a hacer? Un millón de pensamientos Volaron por la mente de Ratchet ¿Podría reparar este robot de guerra diminuto? ¿Sería esta la clave para la aventura que anheló? ¿Había dejado el prototipo de motor incendido en el taller? La respuesta a todas estas preguntas era así ¡Ranas! ¡De acuerdo! ¡Espera! ¡Regresaremos ayer! ¡Oh! Aquí estoy ¿Me atacan? ¡No me atacan! ¡Pero atacó! ¡Aaaah! ¡Ay no! ¡Se mueren! ¡No me nomás quería Ver si me daban Cositos Pero bueno Y no me han dado Y no me atacan Pero no me ataco ¡Hombre! Ahí está Clank Atrás de En mi ¿Dónde puedo ir? Por ahí arriba ¿Pero cómo brinco? ¿Cómo le hago? ¡Oh! Hay algo ahí ¡Oh! ¡Ok! Afortunadamente Para nuestro héroe peludo Una caca convenientemente Indicada Le proporcionó Un combaster a Ratchet Ah que chilo Que convenientemente Un combaster Pues municiones Ratchet disfrutó La libertad De poder cambiar de arma Cuando se le diera la gana Un granada Una granada de fusión Y era con booster Pero ahorita Debo usar esto ¿Por qué tengo las nadas? A ver ¿Con cuál le muevo? ¿O qué? Ahí tengo Yo quiero el combaster Ahí está Combaster Ahí está Disparo Ahí está Llevará Se brincó Ahí no me muero Buen trabajo Oh Ok ¿Qué? ¡Eh! Ni me vio Tiene Hacks Tiene Hacks Tiene Hacks Tengo Información En mis Bancos De datos Que representan Una amenaza Para el presidente Debe haber rastreado Mi posición Hasta tu planeta Para poder recuperar Munición Muy bien Me interesa Ratchet Tenía que pensar Rápido Quizá el gancho Balanceador Podría resolver Su enigma Actual ¿Qué es ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Eh! Es malo No debe de disparar A la gente ¡Ay no me quiere matar! Yo solo soy un Un loombox Dale ¡Cúrele! 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 ¡Ay no! ¡Cúrele! 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 Se murió ¡Bum! Se murió Se murió Te también Ya me tolo que tengas Oh Lo blanco es la vida Bueno Lo blanco me da vida ¡No! ¡Cúrele! Pensaba que Tomás le picaba una vez Y ya ¡Y su kiss! ¡No! Me morí Ah Perdón Olvídense de eso Eso te tocó Todo Eso te tocó Todo el video ¡Tú muertes! Agarras otra vez Agarras otra vez Modelo X6Z para ser exactos También conocida como La nave de carga de la muerte Genial ¿No me puedo disparar? Si puedo, si puedo Ah Ay no ¿Por qué se me va? ¿Me estoy diciendo algo? Sí, sí, sí Ok, ok Es un combate contra Esta nave Oh pues Ya, por fin Let's go Oh, mira por aquí Buena Bueno ya Qué mal Ay, eso es frota Bueno pues Qué mal Querían disfrutar El El solicito Y Lo maté Qué mal Bueno Sigamos Para Y también A ver Me gusta mucho Dale, dale Dale Ah pues Sí, sí Pero Son malos No puede ser Tengo mi vida Córrele Buena No 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 Córrele ¿Qué es? Ay no Tengo cinco de vida Tengo cinco de vida ¿Qué voy a hacer? Necesito eso Rápido Ay, córrele Ah, muchas cosas Ya, no, muchas cosas Ya, qué señor Déjame oír Pues Alalar Dale Dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ya me quedé sin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah no, parece que esa ya es mi última No me voy a morir Córrele, córrele Dale, dale, dale Ya me morí Ah, pues ¿Qué iba a hacer yo? Que están todas mis balas en Cochinadas Ok, estamos contra estos No voy a hacer nada de mis balas Porque no quiero gastar Cállese ¡Ay, que no se murió de una! Dale Pum Ahí vienen más Ok Este lugar es un desastre Hay fuertes de motores Y ruedas de salvadas Por todos lados No me dijiste Que ibas a limpiarlo La semana pasada Ok No me quedé sin balas Córrele Solo Lánzalo donde sea Lo tengo marcado Quiero balas Me balas Ay, no Me balas, me balas Quiero balas Oh, tengo balas Tengo balas Por el punto de darle Por el punto de darle Ya me quedé sin balas Ay, no puede ser ¿Dónde están las cajitas Que dan balas? Ay, no Oh, tengo ocho ganadas No, pero no me ve nada ¿Cómo eso me hace daño? ¿Cómo eso me...? Ok Fío Me voy a regresar Que está acá Ahí está Bueno gente Bueno gente Aquí se acaba el video Espero que les haya gustado Y si Dejan Y mañana Van a ver Oye, mañana Van a ver Vas a Van a ver otro video Bien, tal vez mañana no Porque tengo Tenga Tengo Una fiesta mañana Que los que me siguen Saben cual es Y pues Ya voy Que tengan buen día Bye bye Bye